¿Cuánto estás dispuesto a pagar por el sueño olímpico? Las deudas millonarias, la corrupción y los abusos laborales son sólo algunos de los oscuros secretos que acechan a las ciudades anfitrionas. Los Juegos Olímpicos son un evento que capta la atención de millones de personas alrededor del mundo cada cuatro años, unidos por el deporte. Las disciplinas abarcan desde las más populares, como el fútbol y el baloncesto, hasta las menos conocidas, como la lucha greco-romana. La emoción y fascinación por ver quién ganará la medalla de oro es un aspecto central que atrae a los espectadores. Celebrados por primera vez en el año 776 a.C., en Olimpia, Grecia, con un propósito religioso para honrar a los dioses del Olimpo. En el año 393 d.C., el emperador romano Teodosio I prohibió los Juegos tras adoptar el cristianismo como religión oficial del imperio. La tradición fue revivida en 1896 por el francés Pierre de Coubertin en Atenas, marcando el inicio de los Juegos Olímpicos modernos, con la participación de 14 países. Ser sede era considerado un honor y una oportunidad para mejorar la imagen internacional de una ciudad. Las ciudades competían ferozmente para ser seleccionadas, invirtiendo grandes sumas de dinero en sus candidaturas. Los juegos han sido utilizados como una herramienta de propaganda. Un ejemplo es Adolfo Hitler en Berlín 1936, quien utilizó este evento deportivo para demostrar la supuesta superioridad de la raza aria. Pero fue desafiado por Jesse Owens, quien ganó cuatro medallas de oro. Los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles fueron los primeros en obtener beneficios significativos desde 1932. Este éxito se debió a la organización basada en asociaciones entre el gobierno y el sector privado, lo que permitió una gestión más eficiente y rentable. Este modelo demostró a otras ciudades las ventajas potenciales de albergar los Juegos Olímpicos de manera sostenible. Barcelona, en 1992, promocionaron internacionalmente la ciudad, aprovechando las nuevas infraestructuras construidas. La tendencia es que muchos países ya no deseen albergar los Juegos Olímpicos se debe a una combinación de factores económicos, sociales y políticos. Organizar unos Juegos Olímpicos es extremadamente costoso. Los presupuestos iniciales a menudo se subestiman y los costos finales pueden ser varias veces mayores. Brasil gastó más de 16 millones de dólares solo para vencer a otras ciudades en la puja por los Juegos de 2016, ilustra la magnitud de estas inversiones. Aunque se espera que los Juegos Olímpicos impulsen la economía local, muchas ciudades anfitrionas no ven los beneficios económicos esperados. Los ingresos generados por el turismo y las inversiones a menudo no compensan los costos de construcción y organización. Las ciudades anfitrionas a menudo terminan con deudas enormes y costos continuos para mantener las infraestructuras construidas para los Juegos, muchas de las cuales quedan abandonadas después del evento. La construcción de instalaciones olímpicas a menudo implica la reubicación de comunidades y la alteración de la vida cotidiana de los residentes locales, generando un impacto social y hasta de desplazamientos de poblaciones vulnerables. Esto genera descontento social y protestas. Cada vez más, la conciencia sobre la sostenibilidad y el impacto ambiental de los Juegos Olímpicos ha llevado a la oposición de los ciudadanos y activistas. La corrupción asociada con la organización de los Juegos Olímpicos y la percepción de que el Comité Olímpico Internacional, COI, está desconectado de las preocupaciones locales han minado el apoyo público y gubernamental. Para el proceso de selección del 2024 se presentaron Roma, Budapest, Hamburgo, Los Ángeles y París. Pero las ciudades se fueron retirando por diversos motivos, tan solo quedaron dos, París y Los Ángeles. Por lo tanto, el COI decidió adjudicar a París 2024 y Los Ángeles 2028. La falta de competencia para los Juegos de 2032, donde solo Brisbane, Australia, presentó una candidatura, refleja el poco interés en albergar los Juegos Olímpicos, colocando en peligro la continuidad del evento en su forma actual. Estos factores han llevado a una disminución en el número de ciudades que desean postularse como sedes de los Juegos Olímpicos, lo que ha obligado al COI a revaluar sus procesos y buscar formas de hacer que los Juegos sean más sostenibles y accesibles para las ciudades candidatas. Se está considerando repartir las competiciones entre varias ciudades o establecer una sede fija para reducir costos, o permitir que una sede sea anfitriona de dos ediciones consecutivas. Otra posibilidad es establecer una sede fija para los Juegos, lo que podría reducir significativamente los costos de organización. Los Juegos Olímpicos han sido, por más de un siglo, un símbolo de paz, unidad y excelencia humana. Hemos celebrado momentos de gloria, superación y hermandad. Pero hoy, nos enfrentamos a una realidad diferente. El costo de albergar estos Juegos ha demostrado ser insostenible para muchas ciudades. Las promesas de prosperidad y desarrollo a menudo se convierten en cargas financieras y sociales que persisten mucho después de que la llama olímpica se apaga. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué valoramos más? ¿La gloria efímera de un evento global o el bienestar duradero de nuestras comunidades? Podemos y debemos encontrar maneras de honrar el espíritu olímpico sin sacrificar el futuro de nuestras ciudades y nuestro planeta. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en esta transformación. Podemos abogar por una nueva visión, una que priorice la sostenibilidad, la inclusión y el verdadero legado para las futuras generaciones. La llama olímpica no debe ser sólo un símbolo de competición, sino una luz que guíe hacia un futuro más brillante y equitativo. Reflexionemos juntos sobre cómo podemos hacer que este sueño sea una realidad para todos. Porque al final, el verdadero espíritu olímpico reside en el corazón de cada persona que cree en un mañana mejor.